Rocío, ¿cómo lo viste Argentina? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué pasó al final? ¿Hay algo que te preocupa mucho? Que decir, a ver, esto es lo que vamos a tener que mirar más allá, que después en los videos vayan a ver otras cosas más. No, así como preocuparme no, creo que entrenamos un montón y es cuestión de ir soltando dos partido a partido. Si es verdad que capaz llegamos mucho y termina siendo salida o largo, que en realidad debe ser córner o gol. Pero bueno, no, preocuparme así todavía nada. ¿El clima en un momento pesó? Y en un momento se largó muy fuerte. Por eso, porque era muy fuerte la tormenta. Sí, es verdad que en un momento se largó fuerte y la cancha esta es más pesada que la otra, entonces como capaz se hizo más lento el partido. Pica un cachito mal, me parece, da rato, ¿no? El proceso de la cancha como que pica distinto. Sí, esta es más pesada, más humosa, más como esponjosa y cuesta que pasa un poco más. Y con la lluvia se tornó como más pesadito, pero bueno. A mirar un poquito los partidos de los videos.